Atención. El contenido del vídeo no es apto para gente impresionable. Recomendado para mayores de 13 años, no posee contenido sexual ni violento, pero las imágenes son muy fuertes de eventos que ocurrieron en la vida real del fenómeno paranormal. Muchas pueden estar repetidas muchas fotos de estos eventos fueron trucadas por subnormales y frikis con ganas de molestar buscar Zaba por eso. Es dificultoso realizar estos vídeos, que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!